Saludos y gracias por acompañarnos en una entrega más de Actualidad Municipal, el micronoticiero que le lleva a las informaciones más relevantes del quehacer de la Municipalidad de Desamparados. Es para nosotros un placer contar con su compañía. A continuación, nuestros titulares. Mil toneladas de residuos han sido recolectados con el programa El Teatón. Desamparadeños disfrutan del Festival de Teatro Latinoamericano, Julia. Municipalidades de Desamparados y la Unión lanzan app de bienestar animal. Policía Municipal participa en allanamiento en conjunto con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y el Organismo de Investigación Judicial. Y personas inescrupulosas continúan realizando estafas en nombre de la Municipalidad de Desamparados. La coordinadora de la Administración Tributaria, Maylin Rivera, nos amplía esta información. Estimada persona contribuyente, la Municipalidad de Desamparados le comunica su preocupación ante las alertas por presuntas estafas. Ante esta situación, le recordamos que la Municipalidad no le llamará para pedirle datos sensibles, ni mucho menos le enviará enlaces para adjuntar información. Les recordamos además que todo trámite debe realizarse entre la plataforma de servicios en las oficinas centrales o a través de su página web. Acompañamos a los colaboradores del área de saneamiento en un recorrido de Limpiatón. Todos los detalles en la siguiente nota. Son las 6 de la mañana. Junto a las personas colaboradoras del área de saneamiento, nos preparamos para el recorrido de Limpiatón. Buenos días compañeros. Hoy nos corresponde realizar la recolección de residuos no tradicionales en el distrito de San Rafael Arriba. Entonces les voy a dar las instrucciones. Les recuerdo compañeros trabajar en equipo, que Dios nos acompañe y cualquier cosa nos estamos comunicando por radio. El programa de Limpiatón es una iniciativa del área de saneamiento que se enfoca en la recolección de residuos no tradicionales, con el objetivo de gestionarlos de manera adecuada. Una vez en el sitio, inicia la labor. Madera, sillones, lavadoras, entre muchos otros residuos, son recolectados. Ha sido una experiencia muy interesante. Desde el tiempo que yo estoy a cargo de la recolección de residuos no tradicionales, los contribuyentes han aceptado el llamado, lo han hecho de una forma muy responsable, como generador de responsables que son de desamparados. Este programa no solo contribuye a mantener limpios los distritos del cantón, sino que también ayuda a prevenir las enfermedades. Hacemos esto para promover que el cantón estéticamente esté limpio, esté agradable, que a nivel ambiental evitemos contaminación de aire, agua, suelo, evitar que se propaguen enfermedades por toda esta contaminación que genera disponer los residuos inadecuadamente. Carlos Sánchez, o Carlitos como es conocido, es uno de los colaboradores que participa en la recolección de residuos no tradicionales. Es importante recordar a las personas habitantes del cantón que deben disponer los residuos antes de las 10 de la mañana. En este recorrido no se recolectan escombros ni tampoco restos de poda. En lo que llevamos de este 2024 se han recolectado mil toneladas de residuos. Gracias a este programa se les da una gestión adecuada, evitando que terminen en lotes baldíos o peor aún, en los ríos del cantón. Sí, invitamos a todos los ciudadanos del cantón de Desamparados para que sigan las redes sociales y puedan verificar en cuáles sitios seguiremos las próximas semanas para culminar con la recolección de residuos no tradicionales de lo que queda de este año. Las personas habitantes del cantón de Desamparados disfrutaron del festival de teatro latinoamericano denominado Furia, esto en conmemoración de la Semana de la No Violencia contra las Mujeres. Veamos la siguiente información. Del 17 al 20 de octubre, Desamparados vivió el festival latinoamericano Furia, que llegó con obras gratuitas con un mensaje muy claro, el mensaje de alto a la violencia. Este importante festival de teatro se realizó en el Teatro La Villa, un lugar que se ha convertido en la casa de todos los desamparadeños y desamparadeñas y fue ejecutado gracias a lo fin del área social de la Municipalidad de Desamparados. Uno de 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o violencia sexual, al menos una vez en su vida. Sí, bueno, el festival Furia llega a través de la oficina de la mujer de la Municipalidad de Desamparados, donde estamos comprometidas a generar espacios que provoquen y consienten a la población sobre la problemática de la violencia contra las mujeres. Son tres obras diferentes de Bolivia, México y Colombia. Este festival es un festival internacional, latinoamericano. Todas las agrupaciones traen obras que están enfocadas en la despatriarcalización y en un alto a la violencia contra la mujer. Las personas habitantes de los cantones de la Unión Desamparados y cantones vecinos disfrutaron junto a sus mascotas del Animal Fest 2024. En la siguiente nota le contamos los detalles. Charlas sobre el cuidado y la alimentación de las mascotas, concursos y cardio dance fueron algunas de las actividades que disfrutaron las personas asistentes al Animal Fest 2024. Uno de los momentos más destacados de esta actividad fue el lanzamiento de una aplicación de bienestar animal desarrollada en conjunto por ambas municipalidades. En esta app, las personas dueñas responsables pueden registrar a sus mascotas y mantenerse al tanto de campañas enfocadas en su bienestar, actividades de adopción y llevar el control de vacunas y visitas al veterinario. La app está disponible para los sistemas operativos Android y iOS, así que le invitamos a descargarla y ser parte de la comunidad de dueños responsables. La actividad se realizó en el Parque La Libertad y contó con una gran participación de habitantes de ambos cantones, así como la asistencia de la alcaldesa de San Parados, Antonieta Naranjo Brenes, y su homólogo de la Unión, Cristian Torres Garita. El área territorial realizó un avistamiento de aves en la Villa Olímpica, con el objetivo de disfrutar de esta actividad mientras se realiza actividad física. Avistamiento o conteo de aves. Aquí le contamos en esta nota por qué se desarrolló esta actividad en la Villa Olímpica de Desamparados. Este conteo de aves se realizó el 13 de octubre, no es el primer conteo que se realiza en la Villa Olímpica, ya es el segundo conteo, donde han participado voluntarios. Hay una persona que lidera el grupo, que es un biólogo con bastante experiencia en el tema de identificación de aves, y entonces se hace una convocatoria abierta al público, donde se llena un formulario, y tenemos aproximadamente espacio para 20 personas. Se ha elegido la Villa Olímpica, o la Villa Olímpica ha sido de nuestro interés, por ser un espacio que tiene una vocación deportiva, pero aparte de eso, es un espacio donde la mayoría de personas vienen a caminar, a hacer ejercicio, y parte de lo que nosotros, como la gestión del ambiente, y en conjunto con la administración de la Villa Olímpica, es que estamos trabajando en un proyecto donde vamos a tratar, o donde vamos a darle a los ciudadanos que visitan este espacio, un reverdecimiento diferente. En la Villa Olímpica, tenemos cuerpos de agua, tenemos quebradas, que son límite de este espacio, también colindamos con el humedal, y entonces, esta ubicación que tiene la Villa Olímpica, es súper importante porque nos hace tener cierta diversidad de especies. El objetivo de nosotros es incorporar todos estos criterios, para así tratar de que el proyecto que viene de reverdecimiento y de rehabilitación ecológica, sea lo más integral posible, para seguir brindando todos los servicios ecosistémicos. Este conteo se realiza dos veces al año, y en pocos días se llevará a cabo la versión navideña, por lo que le recomendamos estar pendiente desde las redes sociales, de la Municipalidad de Desamparados, y ser parte de esta actividad, que lo invita a estar cerca de la naturaleza, en el centro del candón. Durante el mes de octubre, la Policía Municipal realizó diversas acciones para llevar seguridad a los habitantes del cantón. En el siguiente reporte, los detalles. Durante el mes de octubre, la Policía Municipal de Desamparados ha llevado a cabo diversas acciones en beneficio de la comunidad. Una de las más destacadas fue la participación en un allanamiento en el sector de Torremolinos, coordinado por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, junto con la sección de estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial. Como resultado de estas acciones conjuntas, se logró la detención de un hombre vinculado a la venta de drogas en la zona, así como el decomiso de 50 dosis de marihuana. Adicionalmente, se encontró un arma de fuego en el lugar. El acercamiento con las comunidades es un aspecto fundamental en el que hacer de este cuerpo policial. Por ello, se llevó a cabo el Programa de Liderazgo y Prevención del Consumo de Drogas, Bullying y Suicidio, impartido por la Organización Comunidades Integrales, Seguras y Saludables de Costa Rica, COCOLS. Este programa contó con la participación de jóvenes de distintos distritos como San Miguel, San Antonio, Patarrá y San Rafael Abajo. Asimismo, se impartió una charla sobre seguridad vial a los niños y niñas de la Escuela Manuel Ortuño y se realizó la graduación de los participantes de la Patrulla Infantil. La unidad K9 también tuvo presencia en el Animal Fest, celebrado en el Parque La Libertad, donde se realizaron exhibiciones sobre las diferentes acciones que desarrolla en relación con los temas de drogas. En cuanto a operativos, la policía participó en seis acciones realizadas en diferentes sectores del cantón con el fin de atender las diversas situaciones que enfrentan diariamente este cuerpo policial. Entre los temas abordados se encuentran las ventas ambulantes, el estacionamiento en franjas amarillas y la fiscalización de comercios por incumplimiento de los deberes formales. Además, la Policía Municipal mantiene acciones conjuntas con la Fuerza Pública como parte del programa Sembremos Seguridad, estableciendo nuevas estrategias para prevenir el delito mediante un adecuado abordaje a los factores de riesgo. Durante los recorridos preventivos se atendieron 46 incidentes relacionados con la alteración del orden público y consumo de drogas en espacios públicos. Se realizaron decomisos de armas blancas, se brindaron atenciones por posibles hurtos a comercios del cantón y se recuperó una motocicleta reportada como robada. Como obra en desarrollo, el puente que conecta San Juan de Dios con San Rafael Arriba se encuentra en un 85% de avance. Pronto, las personas habitantes de esta zona disfrutarán de una estructura con todas las facilidades. Veamos la siguiente información. El avance en la construcción del puente que conecta los distritos de San Rafael Arriba y San Juan de Dios es del 85%. La empresa constructora se encuentra finalizando detalles en las rampas de acceso y otros aspectos menores. Esta obra, realizada con el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias y el trabajo del área de infraestructura, tiene un costo superior a los 417 millones de colones. A continuación, presentamos información importante para los habitantes del cantón de Desamparado. Ante el brote de dengue que afecta a nuestro cantón, hacemos un llamado a disponer correctamente los residuos, evitando así criaderos para el mosquito transmisor. ¿Sabías que podés optar por una patente de 90 días? La declaración jurada de 90 días es un permiso que te autoriza a iniciar tu negocio de manera mucho más rápida. Solamente tenés que presentar uso de suelo, permiso sanitario de funcionamiento y una declaración jurada en la que te comprometes a entregar en un plazo de 90 días los requisitos restantes para obtener una licencia comercial permanente. La Municipalidad de Desamparados pone a tu disposición la plataforma en línea munivirtual que te permite realizar diversos trámites de manera cómoda y eficiente, sin necesidad de desplazarte hasta las oficinas municipales. Podés solicitar la exoneración por bien único, patentes, visado municipal, uso de suelo, entre otros. Solo tenés que ingresar a la página www.desamparados.go.cr en la sección munivirtual. Crea un usuario e inicia el trámite deseado. Y con esto llegamos al final de las informaciones de esta edición del mes de octubre de Actualidad Municipal. Les esperamos en la próxima entrega. Y recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales como Municipalidad de Desamparados, Facebook, Instagram, YouTube y Tik Tok. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!